Seguimos en un Cicerpa, estamos con la señora Natalia. Natalia, usted viene de FEBA, Buenos Aires. Así es, venimos a dar la capacitación con un proyecto que ya armamos hace varios años que se llama Visuales para Vender Más. Elementos visuales para generar un valor agregado para vender un producto. Vidrieras en general. Vamos a ver vidrieras y también cómo exponer un producto dentro de las vidrieras y fuera de ellas, en los interiores de los locales. Esta ya es la segunda oportunidad, así que agradecida a la Cámara. Y bueno, vamos a tratar de ir adelantándonos un poquito más en todos estos elementos visuales y en las tendencias que se están viendo fuera y dentro del país para generar este valor agregado para poder vender un producto. Perfecto. ¿Este taller consta de un solo día por...? Vamos, hoy es una capacitación de cuatro horas y media en donde vamos a recorrer elementos visuales, vamos a tratar de entender cómo es la exposición para cada rubro, vamos a hablar un poco de las problemáticas y del entorno visual de un producto para poder venderlo más. Perfecto. ¿Y esto continúa? La idea es siempre continuar. Nosotros volvemos generalmente con las cámaras una vez por año para ver cómo va mejorando este proceso. Es un proceso en donde a veces tiene en cuenta un cambio cultural visual. Ya nosotros estamos pensando en cómo le vamos a vender a los Millenian, que son estos chicos, que ya están viendo diferente, están acostumbrados a una tecnología diferente y hoy el producto, cuando se expone en un espacio, como una videra o en un espacio de venta, tiene que lograr llamar la atención de ellos. Así que no es solamente colocar un producto en una videra o en una repisa y nada más, sino que tenemos que aprender a contar una historia, tenemos que aprender a utilizar las tendencias, porque el producto siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero tenemos que fidelizar a nuestros clientes, que vengan, que se acerquen y generar una experiencia de consumo visual para llamar la atención. Los productos son variados. Muy variados. ¿Cómo los catalogás? ¿Cómo los pones en...? Los vamos a catalogar en productos masivos y productos selectivos. De ahí en masa son las dos grandes ramas. Van a tener diferente iluminación, diferente entorno visual, diferente materialidad, diferente tema que vamos a tocar. No es lo mismo vender un producto de primera necesidad que un producto selectivo. No es lo mismo vender la leche que vender un perfume importado. No es lo mismo vender un producto como una bombacha de campo o a un trajecito. Sin embargo, las mujeres pasamos por todas esas etapas y somos capaces de usar, y los hombres, productos masivos y productos selectivos. El tema es cómo vender, incentivar el consumo, ¿sí? Y ver estas reglas visuales de consumo que cada vez más se están readaptando por esta revolución tecnológica que es la que estamos pasando. Yo creo que uno de los problemas más grandes es la ropa. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Cómo enseñás vos a mostrar, a vender? Bueno, nosotros a la ropa la tratamos de una forma muy especial. Primero, tratar un entorno de belleza, ¿sí? Pero la vamos a doblar de una forma especial para que pese más visualmente. Eso es lo que yo hoy les voy a contar a las chicas en estos talleres. Cuando tenemos la oportunidad de volver por segunda vez a las cámaras, ¿sí? O por tercera vez, bueno, ya hacemos la recorrida en los locales, enseñamos a ver cómo se doblan las grandes tiendas, cómo se arma una exposición, cómo se arma una exposición que tenga volumen o que no lo tenga, ¿sí? Todo esto influye en la decisión de compra. Totalmente, sí. No es lo mismo tener una prenda tirada en el piso de una vidiera que en un entorno visual dentro de un maniquí con una materialidad determinada, ¿sí? Con un nivel suntuoso o con un nivel modesto, pero limpio, ¿no? Cuidado, eso la gente lo ve. Una vez terminado este taller, ¿ustedes dan certificado de asistencia? Sí, vamos a dar los certificados de asistencia porque queremos y consideramos que es muy importante que participen, ¿sí? Y que tengan un certificado de esta participación porque se van a llevar mucho que después van a poder aplicar. Bueno, no te molestamos más porque esto tiene que comenzar. Muchas gracias por estos minutos y será hasta cualquier momento, si tenés algo más que decir. Sí, bueno, agradecer a Uzi Serpa, a Feba, una vez por estar acá y esta cálida bienvenida que me han recibido de maravillas todos. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno.